Un cocodrilo que caminaba sobre la calle Emiliano Zapata en la colonia Morelos la madrugada de este miércoles fue asegurado por elementos de bomberos de Irapuato. El reptil fue lesionado con machetes por sujetos que lo ubicaron en la calle, mientras vecinos reportaron a bomberos quienes acudieron y después de dos horas lograron someter al animal de cerca de dos metros de largo y un peso de 60 kilogramos aproximadamente, informó el comandante de la corporación Gabriel Guerra Arias. Debido a que el dueño no apareció, el cocodrilo fue trasladado al cuartel de bomberos y se dio aviso a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, para entregarlo y que sea trasladado a un lugar adecuado.